atento, arrancan los competidores de la segunda en Laurel Park, la partida es lenta para Bayer Tuff, se queda en el último lugar, salta rápidamente Oxide a tomar la punta, ataca off the mat, se acomoda en el segundo lugar, mientras que Northern Thunder está en el tercero solamente cuerpo y tres cuartos, y en el último lugar se ha quedado Bayer Tuff, bastante cerca, cuatro cuerpos del primer puesto, Oxide el favorito, con Carol Cedeño mantiene la punta, ventaja de medio cuerpo sobre off the mat por dentro que está en el segundo lugar, en el tercero por fuera Northern Thunder y continúa el cinco Bayer Tuff en el último puesto, 24-13 el primer cuarto de milla, están en la recta de enfrente y Oxide con la monta de Carol Cedeño se mantiene en punta, off the mat con Axel Concepción está en el segundo, en el tercero Northern Thunder con William Humphrey y continúa el número cinco, el caballo Bayer Tuff en la última colocación, se defiende el seis en el primer lugar, insiste por fuera Northern Thunder, está solamente a cuerpo y medio, en el tercero se viene quedando el ejemplo off the mat y trata de meterse en la pelea Bayer Tuff que pasó en el tercer lugar y el deja el dos en el último, 48-4 para la media milla, Oxide empieza a sacar ventaja de dos cuerpos y medio, en el segundo exigido el caballo Northern Thunder, en el tercero lo viene haciendo Bayer Tuff y el dos el caballo off the mat va a llegar en el último lugar, van al giro de la última curva, Oxide se mantiene en el primer lugar pero se viene acercando peligrosamente Northern Thunder por la parte esterna en 1-14-1 para los seis furlong cuando ingresan ya a la recta final de la oral par, es la segunda competencia de la tarde, Oxide está en el primer puesto, sigue la presión de Northern Thunder a dos cuerpos en el segundo, en el tercero Bayer Tuff trata de meterse en la pelea, Oxide está crecido en el primer lugar con Carol Cedeño, sigue la presión de Northern Thunder para el segundo pero que va, se les viene el seis de punta a punta en gran carrera de la yoqueta Carol Cedeño, ganó Oxide número seis, segundo Northern Thunder tercero para Bayer 2, cuarto off the mat